¿Qué pasa si Adela Noriega padece cáncer? Diversos medios mexicanos dieron a conocer que Adela Noriega padece cáncer, así lo dijeron, replicando a Juan José Origel. Origel lo dio a conocer a través de su programa, con permiso, transmitido. El primero de junio, y aseguró que Adela había viajado a Europa para tratarse de la enfermedad y que actualmente está ingresada en Miami, esperando a que la den de alta.